Hola, soy Jack Perkins, bienvenidos a Biografía. En noviembre de 1978, los noticieros mostraron fotografías a todo color de un espantoso lugar. Los cadáveres de 900 hombres, mujeres y niños estaban esparcidos por un soleado terreno tropical. A medida que la historia se divulgó, el mundo conoció los hechos que rodearon esta singular tragedia. Un culto religioso que se trasladó de un lugar a otro. Y llevó consigo sus extraños rituales, creencias fatalistas y al hombre paranoico que finalmente los llevó a la muerte. Jim Jones. Jim Jones fue un predicador que prometió a sus seguidores el cielo en la tierra y en su lugar les dio la muerte en una selva de Sudamérica. Jim had the deepest, darkest eyes, and if you would watch him and listen to him, he could convince you of a lot of things. He had a strange power. He felt power. He saw how the people worshipped him, and he just simply believed that he was, quote, God, unquote. The most important thing to Jim Jones was that his name go down in history as a socialist revolutionary. He was consumed by a sense of outrage at the injustices that he saw. I think that that propelled him in a sense into madness, in a sense into corruption. There is no question that Jim Jones will have a place in Western history, whether we like it or not. Jim Jones, un viaje a la locura. En 1931, la Gran Depresión se encontraba en su punto álgido. Por todo Estados Unidos, la gente estaba desempleada y luchaba por sobrevivir. Las industrias habían quebrado en las grandes ciudades y muchas granjas fueron embargadas. En los años 20, James y Lynette Jones compraron una pequeña granja en Crete, Indiana. Pero cuando empezó la depresión, perdieron la propiedad por no poder pagar la hipoteca. Sin la granja y con la discapacidad de su esposo producto de la Primera Guerra Mundial, Lynette empezó a trabajar a tiempo completo en fábricas locales de enlatados y en otras empresas cercanas a Crete. Ella se convirtió en el único sostén de su familia. El 13 de mayo de 1931, en esta casa de dos pisos, nació el hijo de Lynette y James Jones y recibió el nombre de James Warren Jones. James Warren Jones sería su único hijo. Desde su nacimiento, su vida nunca sería fácil. Su padre solo contaba con educación primaria y antes de ir a la Primera Guerra Mundial, había trabajado como obrero de construcciones. Lamentablemente, regresó de Francia con daños severos en los pulmones causados por el gas mostaza. Recibió una pensión del gobierno debido a su discapacidad y prácticamente no volvió a trabajar. El padre de Jim era un hombre enfermo y débil, pero su madre era una mujer fuerte y decidida que pocas veces sonreía. Tal vez no era un individuo feliz, sino un individuo fuerte. Ella trabajó de trabajo early, se llegó tarde tarde, estoy seguro de que estaba cansada. Y luego tenía cosas que hacer. Y ella no le gustó todo el ambiente, pero no tenía mucho recorso. Así que ella endureció, pero en mi opinión, hizo a todos los demás bastante inocombrados. En 1934, la familia Jones se trasladó al pequeño y tranquilo pueblo de Lynn, Indiana, ubicado a casi 130 kilómetros al este de Indianápolis. El nuevo hogar de los Jones se encontraba en un sector pobre cercano a la línea del ferrocarril. Recuerdo ir en la habitación y creo que había una caja y una caja, una bomba que se quedó de un wire en el medio de la habitación. No recuerdo ninguna corte, era solo un lugar muy, muy barato, una existencia muy barata. Jim era un niño animado y muy inteligente. Sin embargo, desde el día en que nació, no había recibido ni afecto ni calor de hogar. De niño, Jim paseaba solo y sin supervisión por las calles de Lynn. Por suerte, una vecina llamada Myrtle Kennedy lo tomó bajo su tutela. La señora Kennedy era una mujer devota que siempre asistía a la iglesia. Ella se convirtió en su madre sustituta y empezó a llevarlo a la iglesia. Allí encontró el calor y el amor que faltaban en su frío e indiferente hogar. Para cuando Jim tenía 10 años, dirigía sus propios servicios religiosos frente a los niños y niñas del vecindario. There was a barn behind his house, and I can remember hearing him preaching up there and yelling up there. And he preached funeral services for dogs and cats and birds. He had revival meetings for other, he'd get some of the younger kids to come up and listen to him. If he was successful in getting a group four or five or more, he did not want you to go home. I remember several occasions where he said, no, you can't leave. And he locked me in the loft one night. Jim nunca jugó ninguno de los juegos infantiles normales con los otros niños del vecindario. From his early childhood, Jim Jones, as reported by the people who lived and grew up with him, had an extraordinary skill in getting people to do what he wanted to do. He was fascinated by that. And he often exercised that skill as somebody else might exercise an athletic skill or a particular type of memory skill. And as time went on, he became better and better at it. Desde niño, Jim sabía que era diferente. Pasaba tiempo en la biblioteca leyendo sobre el socialismo, Gandhi, Karl Marx y el comunismo. A pesar de que era un niño de mala conducta, obtenía buenas calificaciones en la escuela. Aún desde entonces, mostraba indicios de que algo oscuro ocurriría en su vida. He would be so stern normally, but when he done something off color, he would have a smirk. And he done me four or five things. He locked me in the attic a couple of times. He shot me with a BB gun a couple of times. And each time when I turned around and looked at him as to why he had that look on his face. And it was a really a strange look. En el verano de 1948, cuando Jim tenía 16 años, su madre dejó a su padre por otro hombre y se mudaron a Richmond. Incluso allí, Jim no tenía una vida familiar y la religión sustituyó lo que él no encontraba en su hogar. En Richmond, Jim llevaba su Biblia a los vecindarios de negros y pobres, en los que predicaba en cada esquina sobre la igualdad racial. La gente de color se sorprendió al oír esas palabras en boca de un adolescente blanco, pero las aceptaron. En ese entonces, Jim atraía a grupos de 20 o 25 personas. Así comenzó a perfeccionar lo que sería su formidable habilidad de predicador. Jim necesitaba ganar dinero, por lo que empezó a trabajar como camillero en el Rade Memorial Hospital de Richmond. Sin embargo, algunos de sus compañeros de trabajo pensaban de otra manera, ya que habían visto un lado desagradable de su personalidad. He had asked me to dry shave a man in traction, and I got all the paraphernalia I needed and started to lather his face, and Jim got irate, and he grabbed the bowl, and he grabbed the knife, and he said, I do not mean like that. He said, I'll show you what I mean. And he took the razor and started scraping that man's face, and tears just ran down that man's face. In the hospital, Jim conoció a Marceline Baldwin, una estudiante de enfermería. Ella pertenecía a una familia muy religiosa y era cuatro años mayor que él. She was an outstanding nurse, and my wife would come home and would say something about how compassionate Marcy is, and how good it is to work with her. She was just an outstanding person. A los padres de Marceline no les agradaba que anduviera con un chico menor, pero él continuó su relación con ella. Al poco tiempo se ganó a sus suegros y fijaron una fecha para la boda. Jim recibió honores cuando terminó la preparatoria en Richmond siendo muy joven. En el invierno del 48, a los 17 años, ingresó a la Universidad de Indiana en Bloomington. Seis meses más tarde, Jim, de 18 años, se casó con Marceline de 22 en la Iglesia Metodista Unida de Richmond, en una ceremonia doble en la que también se casó la hermana de Marceline. Ella siguió trabajando como enfermera mientras Jim asistía a clases. Su relación como pareja fue difícil al principio. Jim, por lo general, atacaba a Marceline haciéndole críticas por ser tan religiosa. A pesar de insultar a Marceline, Jim continuó encontrando consuelo en la Biblia. Sin embargo, empezó a creer que la justicia social en cualquier forma era mucho más importante para él que su creencia en Dios. En 1950, a sus 19 años, Jim estaba casado, luchaba por sobrevivir y cursaba un segundo año en la Universidad de Indiana. Aunque asistía pocas veces a clases, leía mucho sobre historia y ciencias sociales y se interesó en personas como Eleanor Roosevelt y Stalin. Jim comenzó a decirle a la gente que el comunismo soviético era el mejor estilo para todos. Jim y Marceline se mudaron a Indianapolis en 1951 para que él continuara sus estudios en la sede de la Universidad de Indiana en esa ciudad. En ese entonces, Jim no tenía idea de lo que quería hacer en su vida e incluso llegó a pensar en estudiar derecho. A los 21 años, Jim empezó a creer que la iglesia metodista fomentaba la justicia social. Después de pensarlo mucho, decidió convertirse en pastor. Tomó el cargo de estudiante de pastor en la iglesia metodista Somerset Southside, ubicada en un vecindario de blancos pobres en Indianapolis. Jim ganaba muy poco y junto con Marceline luchaba para poder subsistir. Una manera de hacerlo fue con un extraño trabajo, muy extraño. Jim importaba monos de América del Sur y los vendía de puerta en puerta. En la iglesia, el joven aprendiz de pastor mostró un estilo natural de predicar que atrajo la atención de la comunidad religiosa. Mi marido escuchó sobre él y fuimos a escucharlo prestar y estuvimos bastante fascinados por él. Él era una persona muy hermosa, articulada, casi carismática. Sin embargo, la iglesia metodista no era lo suficientemente flexible para la conciencia social del joven pastor, por lo que Jim buscó opciones y asistió a reuniones evangelistas. Luego, cuando se paró frente al púlpito, impresionó a los fieles con sus nuevas habilidades. En 1954, a los 23 años de edad, Jim Jones fundó su primera iglesia en un vecindario multiracial y la llamó Unidad de la Comunidad. Cuando era un adolescente, Jim predicó a la gente de color y consiguió su aceptación. En su nueva iglesia, Jim Jones comenzó a practicar sanaciones mediante imposición de manos. Los feligreses creían en su poder y salían de la iglesia sintiéndose curados. Con su práctica de sanación, Jim buscó abiertamente nuevos seguidores. Sin embargo, sus amigos no creían que él tuviera tales dones. En 1956, Jones pidió un préstamo para el pago inicial de una iglesia con vitrales y techo a dos aguas ubicada en un vecindario multiracial. Jim llamó a su nuevo ministerio, Alas de Liberación, aunque rápidamente cambió el nombre de la iglesia por Templo del Pueblo. Jones bautizó al Templo del Pueblo como un movimiento y comenzó a promover un culto de personalidad, el suyo. Su congregación estaba creciendo y mientras más se establecía, Jim predicaba un evangelio de socialismo e igualdad racial. De hecho, Jim se percató de que cada vez creía menos en Dios. Él dijo, básicamente, que era un agnóstico, pero que descubrió que estas personas respondieron a esto. Y tenía toda esta preocupación por la pobreza, por los opresos. Independientemente de sus motivos, lo que sí era cierto era que Jones ayudaba a los necesitados, creó comedores de beneficencia y daba ropa a los pobres. En el Templo del Pueblo había blancos, hispanos y mucha gente de color, y así sería siempre durante su corta historia. Cuando Jim tenía 28 años y Marceline, 32, tuvieron a su único hijo biológico. En honor a uno de sus héroes, Jim llamó al niño a Stephen Gandy Jones. Poco después, él y Marceline se convirtieron en la primera familia blanca en Indianapolis en adoptar a un niño negro, al que pusieron por nombre James Warren Jones Jr. Además, adoptaron a varios niños coreanos. Con miras a atraer la atención, Jones llamó a su casa a la familia Arcoiris. Jones aprovechó la oportunidad de poner sus palabras en acción. En 1960, había una vacante en la Comisión de Derechos Humanos de Indianapolis. Jones se postuló para el cargo y lo obtuvo. Jim tomó su empleo muy en serio y ayudó a eliminar la segregación racial en los restaurantes y cines, y a crear trabajo para las minorías en hospitales y en los cuerpos policiales. Con esto, Jim levantó enemigos del segregacionismo y del ala derecha. Oh, I'm sure there were people who couldn't stand him, but by and large, he was admired and respected. He was still quite rational and did just a lot of good. Sin embargo, un nuevo y extraño temor atormentaba a Jones. Él creía que el fin del mundo estaba cerca. En 1962, Jim leyó un artículo en la revista Squire, en el que se mencionaban los nueve lugares más seguros en caso de un ataque nuclear. Ante las presiones de dirigir su floreciente iglesia y de los ataques que recibía por su posición ante los derechos civiles, Jim decidió mudarse con su familia a casi 8,050 kilómetros de Indianapolis, a Belo Horizonte, Brasil, cerca de Río de Janeiro. El templo del pueblo le enviaba dinero para sus necesidades, mientras Jim luchaba por encontrar la dirección correcta para él y su iglesia. En tanto, el templo del pueblo estaba en peligro de acabarse sin su líder. Los miembros se redujeron a menos de 100. Jim recibía llamadas desesperadas pidiéndole que volviera. A pesar de su miedo de regresar, no tuvo otra opción. Dos años más tarde, a principios del 64, volvió a Indianapolis. Aunque estaba abatido, no estaba vencido. Sus llamados a la justicia social cobraron más fuerza que nunca y algunos lo vieron como un profeta. Es probable que debido a la gran adulación que recibía, la paranoia de Jones iba en aumento. Erróneamente, creía que la superintendencia de contribuciones lo estaba investigando. Su creciente temor ante un holocausto nuclear lo consumía. En realidad, estaba bajo el ataque constante de racistas y conservadores, por lo que estaba más desesperado que nunca por encontrar un lugar seguro para su iglesia y su familia, lejos de Indianapolis. Para 1964, descubrió el sitio ideal, Redwood Valley, California, 100 kilómetros al norte de San Francisco. En el verano de 1965, Jones reunió a su pequeño rebaño de 140 almas fieles y juntos emigraron por el país. Redwood Valley era un lugar amigable, con buen clima, abundantes trabajos y beneficios sociales. Jim estableció una comuna en la que hospedaba a sus seguidores y abrió hogares de cuidados para los ancianos. Su integrada iglesia atrajo a muchos blancos de clase media que creían en su evangelio socialista. People's Temple offered people hope to change their lives in a radical way, in a way that society was not changing. You haven't been in love for a month. Been too busy. We have about every level of society, all socioeconomic income, straightened, professional, down to ordinary field worker, field labor. I was deeply moved by his persuasive manner and his charisma. There was a person in the person of Jim who showed such concern, such tenderness and love for children and for animals. I was overwhelmed. Con el fin de ayudarse en la dirección del Templo del Pueblo, Jones creó la Comisión Planificadora, formada por sus seguidores más devotos. Muchas eran mujeres que desempeñaron un papel decisivo en su movimiento. Women, in particular, rose through the ranks in People's Temple to positions of great responsibility. There was no glass ceiling in People's Temple. So very young women, women in their 20s and 30s, were in control of millions of dollars of assets. They were in control of making a variety of decisions, which in corporate America they would not have ever. Whether it was power the person was interested in, whether it was sexuality, whatever it was that was the person's weakness, he would attempt to place that person in a gratification point that they knew they couldn't duplicate in the outside world. Para 1969, ya fuera en contra de su deseo o como una medida de control, Jones adoptó el amor y el sexo libre en su iglesia. Aunque no fuera una regla escrita, Jones podía pedirle a una mujer o a un hombre que tuviera intimidad con él cuando lo quisiera. Personal charisma and sexual authority over both women and men, but particularly women, I think that he felt he could tie them to him, both kind of organizationally and also romantically. He would say, I want every person in this room who has had sex with me to stand up and maybe a couple of people would be really shy and they'd sit down. He says, now I want everybody and he'd point to the person, I want you to stand up and admit to this. And so everybody in the room who had had sex with him would have to stand up. Todo era en función de consolidar el poder de Jim. Incluso fue más allá. Estando aún casado, tomó a una mujer como amante, la primera de muchas. Su nombre era Carolyn Moore Layton. Realmente Jim distaba de ser un pastor normal. Cuando aún era un estudiante universitario, había cuestionado la existencia de Dios. Y cuando contó con seguidores fieles, negó abiertamente la existencia de un ser supremo. Pero lo más alarmante fue que empezó a llamarse a sí mismo Dios. Con esa firme idea en mente, Jones comenzó a trabajar más duro que nunca con el fin de levantar un movimiento reclutando gente en Los Ángeles y San Francisco. Jim tuvo mucho éxito, quizá porque lo que él y el Templo del Pueblo ofrecían era algo fuera de lo común. No hay duda de que la parte de la manera en la que el Templo del Pueblo de Templo fue el mejor drama en la ciudad. No solo dio una valor social, o si eso sucedió a ser tu interés, o si tu interés era drama, lo dio drama. Jones estaba obsesionado con la idea de crear su movimiento. En el momento, creyó que necesitaba más energía para mantener su paso frenético, por lo que empezó a tomar anfetaminas. Esta droga le dio más resistencia, pero parecían no importarle sus consecuencias de adicción o su tendencia a producir paranoia. Al poco tiempo, Jim reanudó su trabajo, esta vez en las verdes y fértiles praderas de San Francisco. Mudanza de los cuarteles del Templo del Pueblo a San Francisco en 1972, Jim Jones y su iglesia estaban a las puertas de algo nuevo. Jim era un oportunista. Vio la posibilidad de crear su influencia al inmiscuirse en la vida pública e incorporándose a la política local, así que ordenó a los miembros del Templo del Pueblo que trabajaran en las campañas electorales y que marcharan por causas sociales. El despegue de Jones comenzó en 1976, cuando el alcalde de San Francisco, George Muscom, lo nombró presidente de dirección de la vivienda. Jim realmente disfrutó la adicción y la popularidad y la fama que lo llevando a San Francisco le trae a él. Porque allí podía romper los dedos con los políticos de San Francisco, con gente de todo el país, con líderes políticos nacionales. Así que él realmente disfrutó jugar con los muchachos. En público, Jones cultivaba la imagen de un activista social. En privado, en el confinamiento del Templo del Pueblo, era un tirano. Jim controlaba a su congregación con lo que él llamaba la humillación pública o sesiones de catarsis. Estas prácticas habían comenzado en Redwood y continuarían durante la vida del movimiento. La iglesia justificó esas accións por decir que estaban tratando con los despegueos sociales y que, en vez de poner a la gente a la policía para ser colocados en la prisión o en la cárcel, se decidieron lidiar con esos problemas en su propio modo, dentro de su organización. Su congregación aún mantenía su devoción por él. Los ancianos eran sus feligreses más fieles, quienes habían cedido sus prestaciones por seguridad social y sus pensiones al Templo del Pueblo. Algunos inclusive dieron sus casas y ahorros a la iglesia, ya que ésta les ofrecía la promesa de una vida mejor. A medida que los fondos del Templo del Pueblo crecían, Jones controlaba más a sus seguidores. Sin embargo, su relación con el mundo solo parecía aumentar su paranoia. A pesar de su trabajo público, el Templo del Pueblo permanecía aislado de alguna forma. Afuera, la gente no tenía idea de lo que ocurría detrás de aquellas puertas. Sin embargo, esa situación cambiaría pronto, ya que a dondequiera que Jim iba, sus fieles lo seguían. Los periodistas no podían evitar sentir curiosidad. Kildoff desconfiaba de Jim Jones y de lo que él llamaba su bombardeo público, así que empezó a investigar al Templo del Pueblo. No obstante, los editores del San Francisco Chronicle callaron la historia alegando que se trataba de una vieja noticia. Kildoff trató de llevar la historia a la New West Magazine, pero lo presionaron para que detuviera su trabajo. En su investigación, Kildoff descubrió un problema en el Templo del Pueblo que Jim no podía controlar. Los desertores, hombres y mujeres que habían dejado el movimiento y contaban lo que sucedía dentro de la iglesia. We had guards constantly around the church. We were constantly watching when we'd go to school or whatever. Hey, we were afraid to talk to our own parents because when we did, we were turned in for being negative. Things got bad gradually. First, they started whippings with a belt, a few whacks, and for minor infractions such as drinking and smoking or being late for work. Then they went to the board, and my daughter received 75 whacks with this board. When she went to school and dressed down for gym, the girl said her butt looked like hamburger. Cualquiera que pensara en dejar la iglesia temía que la consecuencia fuera la muerte. In making a decision to leave people people, you have to decide you'd rather die than go back. Because they've threatened to kill all, all traders. When we left, we had all kinds of threatening phone calls, threatening letters. La deserción aumentó la paranoia de Jones, quien dijo que la policía y el gobierno estaban interviniendo en sus vidas y que tomaría medidas extremas para proteger a su rebaño. He would say that, okay, now, if the people, the government officials or whatever were to come in here and try to destroy us or take us, or try to expose me or us, then we would kill ourselves, so no one would live to tell the story of the things that happened. Jones, inclusive, comenzó a probar la voluntad de sus feligreses al convencerlos de que tenían que cometer un suicidio masivo. I'd gone through a false mass suicide. I went through one talk and I went through one where we actually took a drink and we were told we had an hour to live so that Jones could find out how people would react psychologically. A causa de su temor por los extraños y de su paranoia general que iba en aumento, Jim buscó escapar a algún lugar lejano de las miradas curiosas. Y lo encontró en Guyana, un pequeño y poco desarrollado país en el extremo norte de Sudamérica. Jim envió un equipo de reconocimiento para que despejaran y prepararan un sitio para el nuevo hogar del Templo del Pueblo que se llamaría Jones Town. En 1974, en la densa selva ubicada a 225 kilómetros de Georgetown, la capital de Guyana, el pequeño equipo de reconocimiento de Jones limpió el terreno, plantó cultivos y construyó hogares para preparar el camino a la migración en masa que venía. They thought that they were pioneers and they were going to do something that would make a difference. They were going to create a better world, a better life for their families and themselves. And so there was a lot of sense of high adventure. Desde Jones Town, el equipo envió mensajes alentadores al Templo del Pueblo sobre Jim Jones, el hombre al que llamaban padre. Cuando regresaron a San Francisco, la mayoría de sus seguidores estaban más sujetos a la creciente paranoia de Jones. A pesar de que Jim era muy hermético, cada uno de sus movimientos pasó a estar bajo la mirada crítica de la prensa. Más exmiembros se presentaron para describir los secretos de la iglesia de Jones. En agosto de 1977, un artículo de revista puso al descubierto el Templo del Pueblo. Sintiéndose asediado, Jim Jones comenzó a enviar a sus feligreses a Guyana en pequeños grupos. Para algunos, esto representó la simple experiencia de sentirse libre de preocupaciones y necesidades. Para otros, era un genuino experimento socialista. La mayoría de los que fueron parte del Templo del Templo de Guyana no tenían recursos financieros independientes. Suas finanzas y sus futuros fueron juntas en el templo del Templo de la gente, y así que, en un sentido, tuvieron que ir. En otro sentido, por lo tanto, querían ir. Vieron a Jonestown como la tierra prometida. Desde que llegaron a Jonestown, los pioneros parecían estar felices y estaban dedicados por completo a Jones y a sus nuevas vidas. Jonestown se convirtió en una ciudad absoluta. Realmente, tienes un cielo al mar esperando por ti. Cuando el terror fascista trae campos de concentración, tienes un hogar. Estas personas hermosas son felices. No quieren volver. Están felices con esta hermosa vida. Durante los primeros meses en Guyana, la vida todavía era una aventura para la mayoría de estos ex-citadinos. Crear una utopía en la selva era más difícil de lo que ellos imaginaron. Vivían en cuartos estrechos y trabajaban largas horas. El día no terminaba hasta que Jones hiciera todas sus reuniones nocturnas. Jim permanecía sentado en una especie de trono en el pasillo central de la comuna. Allí continuaron los azotes y las humillaciones públicas. Si hubieras dicho algo, habría que tener toda tu familia que te vayar y te vayar. Es como si te vayarían. Y ellos deberían hacerlo, porque si no lo hicieran, ellos los vayarían. Para mantener el control de su movimiento, Jones creó un nuevo juego psicológico que llamó La Noche Blanca. Era un simulacro de suicidio masivo en el que Jones convencía a sus seguidores de que estaban sitiados. Point Nine, esencialmente, era una serie de recorreres que estaban diseñadas para lidiar con un final de la última suicidio. Así que, si uno fuera hundido por la sociedad y, eventualmente, no pudiera cumplir la utopía, la gente se juntaría en un suicidio masivo simbólico, al menos en la creencia de muchos. En diciembre de 1977, Linetta, la madre de Jim Jones, murió en Youngstown de una enfermedad pulmonar. Jim sufrió su pérdida y luego su salud empezó a verse deteriorada. A su hijo Stefan le parecía que su padre aumentó el consumo de droga y que estaba fuera de control. El objetivo de Jim en Guyana era mantener su movilidad. El movimiento fuera de la atención del mundo, ya que se encontraba bajo un creciente ataque por parte de organizaciones, desertores y miembros de familia conocidos como familiares preocupados. Creo que Jim Jones tomó a su grupo ahí porque estaba miedo de enfrentar la publicidad y responder las preguntas aquí en este país. Creo que la única manera en que podía sobrevivir y sostener lo que empezó fue isolar a todos sus seguidores de este país y de sus familias. A principios de los años 70, dos de los líderes de los familiares preocupados eran Grace y Tim Stone, quienes una vez estuvieron entre los consejeros más cercanos de Youngstown. Los Stone eran padres de un joven llamado John Victor. Por razones que no son claras, en febrero del año 72, Tim Stone firmó un documento poco común a espaldas de su esposa, en el que declaraba que Jim Jones era el verdadero padre de John Victor, ya que en sus propias palabras, Stone no podía engendrar. En ese tiempo, Tim repudió el documento y afirmó que John Victor era su hijo. Él y su esposa trataron durante años de recuperarlo, pero no tuvieron éxito. En 1978, los familiares preocupados acudieron al congresista californiano Leo Ryan para investigar el Templo del Pueblo. Ryan aceptó y el 15 de noviembre del año 78 partió a Guyana desde San Francisco, acompañado de reporteros de la televisión, los periódicos y miembros de los familiares preocupados. Me gustaría que mis relaciones me digan de frente a frente que están felices en la jungla. Y me gustaría que Jim Jones, el reverend Jones, me digan de que mis relaciones no quieren hablar conmigo. Después de esperar un par de días, Jim Jones finalmente aceptó que el congresista y su equipo visitaran Johnstown. Fueron recibidos en el poblado y la delegación sostuvo una reunión con Jim Jones, en la que Ryan le dejó saber que solo se trataba de una misión de investigación. La mayoría de los seguidores de Jones dijeron que estaban felices, pero cuando Ryan regresó a Johnstown el 18 de noviembre para otra visita, algunas personas entregaron mensajes a escondidas al equipo de televisión. Lloraban y decían que querían escapar. John se disgustó cuando supo que 15 de sus seguidores lo habían traicionado y regresarían a Estados Unidos con Leo Ryan. Cuando estaban partiendo, Ryan fue atacado por un discípulo de Jones, pero no resultó herido. Rápidamente, él, su equipo y los desertores llegaron a la pista de aterrizaje de Puerto Caituma listos para despegar. Su partida era demasiado difícil de soportar para Jones. Un escuadrón armado del Templo del Pueblo llegó a la pista de aterrizaje en un tractor, mientras Ryan y su equipo abordaban los aviones. I didn't hear it pull up because the engine, the one engine was on on the plane. And I was, in the meantime, I was trying to hurry and get people on it because I saw the traffic coming to the edge of the runway. It drove up. It didn't worry me. Of course, I knew the ones on it. Here the men were hit. And they stood up and started shooting. You know, their guns just up and down that plane like that. When the firing started, I had my back turned. And I turned around and I saw a congressman, Don Harris, Bob Brown. I saw them fall immediately. I started screaming. Looked back and saw my daughter-in-law top of their head blowing off. La nuera de Edith Parks murió. Al igual que el congresista Leo Ryan y otras tres personas, 10 fueron heridas. Los sobrevivientes corrieron tan rápido como pudieron hacia la selva para protegerse. Ya estaba anocheciendo cuando los hombres armados iniciaron su regreso a Youngstown, donde se reportarían con Youngstown. Antes de la puesta del sol en Youngstown, otro tipo de muerte comenzaría. Sería un hecho impresionante que el mundo no olvidaría. Los negocios pueden convertir el acto de volar en una violenta carrera contra el tiempo. Una cámara A su más leal defensor y su mal Solo por mi El 18 de noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan yacía muerto en una pista de aterrizaje en las afueras de Youngstown. En el poblado, Jim Jones había reunido a sus seguidores alrededor de él. Los preparativos para el suicidio masivo se habían iniciado. A las seis de la tarde, una hora después de que los asesinos regresaron y dijeron a Youngstown que Leo Ryan estaba muerto, Jim supo que fuerzas externas llegarían pronto a su reino sitiado. Desde su trono, ubicado en el centro de Youngstown, ordenó que el suicidio comenzara. Ya no habría más noches blancas. They invaded our privacy, they came into our home, they falled a 6,000 miles away, the Red Brigade showed them justice, the congressman's dead, please get us some medication. It's simple, it's simple, there's no convulsions with it, it's just simple, just please get it before it's too late. They would draw up an amount in the syringes, and he had babies and children go first, then they would swallow it and then give them a small drink of punch to wash it down. The will is the will of a sovereign being that this happened to us, that we lay down our lives in protest against what's been done. Parents were talking to their children, and a lot of the children were crying. He was telling them not to tell the children that they were dying, not to tell them it was painful, and that people had to die with dignity. Die with a degree of dignity. Lay down your life with dignity, don't lay down with tears and agony. He sounded very calm, he didn't seem excited, he was very calm. It is not to be feared, it's a friend, it's a friend. You're sitting there, show your love for one another. Let's get calm, let's get calm. People were standing around in groups, saying goodbye to each other, walking around hugging old friends and stuff like that. Children were crying, they were going through convulsions, and some of the grandparents and parents were, you know, getting hysterical as they saw the children die. But basically a lot of the people were sitting, especially the senior people, were just sitting and just waiting and watching. Be patient, be patient. I tell you, I don't care how many screams you hear, I don't care how many anguished cries, death is a million times preferable to ten more days of this life. Los niños murieron primero, muchos de ellos en brazos de sus padres o de otros adultos. Luego estos les siguieron. Se acostaban al lado de los cuerpos de los niños o caían sobre ellos. Todo terminó pronto. A la mañana siguiente, el gobierno guyanés envió tropas a Youngstown. Los primeros periodistas en llegar se impresionaron con lo que vieron. As we came in by helicopter, it looked as if someone had dumped a bunch of colored paper on the ground, because these people were all lying there with red and yellow and white shirts and sweaters on. And from the air it almost looked as if it was simply the end of a carnival sort of thing. When we got on the ground, the bodies, as you walked up, were bunched together, many of them with their arms still around each other. Los primeros informes dieron un número bajo de muertos. A medida que los funcionarios gubernamentales clasificaron y sumaron los cuerpos, el número alcanzó los 900. Casi 300 eran niños. Encontraron a Jim Jones con una herida de bala en la sien. Nunca se sabrá si fue el mismo o, como se especula, fue asesinado por uno de sus seguidores. Se cree que no tomó el veneno. Hubo pocos sobrevivientes. Entre los muertos estaba Marceline, la esposa de Jones, sus dos amantes y el pequeño de seis años, John Victor Stoon. 248 cuerpos nunca fueron reclamados y ahora descansan en una fosa común en el cementerio de Oakland, California. Una pequeña inscripción reza, en memoria de las víctimas de la tragedia de Jones Town. Hasta el día de hoy resulta imposible saber lo que realmente llevó a 900 personas a suicidarse. La primera cosa que ves con líderes de culto violentos es que nunca se derrán el control. Nunca estarán en una posición en la que abdicen. Resign. They would rather go forward into a violent confrontation with society, as occurred in Waco, or into a mass suicide, as occurred in Jonestown. It's difficult to understand what his goal really was. I don't think it was personal fame and fortune. Certainly he did not live a higher lifestyle from those of his members. His goal may have been to create a name for himself. Initially it may have been to create a better society for Americans. But in the end, I think that his goal was release from his personal pain and anguish over his own life. I don't know whether he will ever be remembered for anything but those final days. I'm afraid they wiped out everything else. Which is so sad. It is so sad. Cada año, los sobrevivientes y familiares de las víctimas de Jonestown y del Templo del Pueblo se reúnen en la Fosa Común en Oakland para presentarles sus respetos. Ellos se preguntan cómo y por qué sucedió la tragedia, pero no existen respuestas satisfactorias. La única realidad es que el Templo del Pueblo apenas duró muy poco después de Jonestown. Hoy en día ya no existe, excepto como un recuerdo de lo que fue, más que de lo que pudo haber sido. Es difícil creer que 900 personas aparentemente sanas confiaran por completo en un hombre que era un total depravado. Pero ha ocurrido. Naciones enteras han caído bajo el encanto de un líder carismático. Unas veces ha sido bueno y otras veces ha traído destrucción y muerte total. Jim Jones quería mostrar el camino hacia una sociedad perfecta. Pero en su lugar nos dejó otro recordatorio del terrible peligro de la fe ciega. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!